Ellos se casaron como un año antes que nosotros con Julio Y ahí como que de a poco empezamos a diferenciarnos ¿Quién está? Me despertaron Los flojidos más grandes ¡Fantilulo! Que te mandaron del jardín para que leyeras ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Dame galleta ¡No! 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 ¿Un pedacito? ¡No! ¿Qué es eso? Y este es Bernardo que quiere ser payaso y hacer muchos trucos ¡Me quedó! Y ese es un perro ¡Miren quién está! ¡Hola! Vamos a aumentar el nivel A duplicar el nivel de dificultad La mania quiere dormir un ratito más Aprovecha que están Son vacaciones para nosotros ¿Cómo estás? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Cómo estás? Conmigo En mi familia en general siempre Cuando han nacido mis sobrinos O cuando nacían No sé, mis primos chicos Era un motivo de celebración en todas las familias Y obviamente a mí me gustaría que también pasara eso desde mi lado Que el hecho de yo poder tener un hijo sea un motivo de alegría para mi familia Ya 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 Este es... ¿Qué? Está con cara de mandal Hay un bello ¿Por qué te confiar? Oof Oof Petú ¡Oh! Gracias por ver el video.